Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos del líder opositor venezolano Juan Guaidó, calificó de positiva una reunión que sostuvo con funcionarios de los departamentos de Estado y de defensa estadounidenses. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rechazó cualquier embate del PRI para generar censura contra Notimex y refrendó su respaldo a la directora general Sanjuana Martínez, a quien calificó como una de las periodistas más prestigiadas e importantes del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió a los industriales que en junio comenzará a notarse una reducción en los niveles de inseguridad. La senadora Verónica Martínez García, secretaria de la Comisión de Economía, aseguró que el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para eliminar el cobro de aranceles a la exportación de acero mexicano es un logro del poder legislativo, quien jugó un papel relevante. La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática advirtió que la construcción de la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, es un capricho más del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues violenta la ley del equilibrio ecológico. El bloque opositor en el Senado de la República, integrado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, mantiene firme su postura para que en las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional se garantice que la cadena de mando sea civil, afirmó Miguel Ángel Mancera. Los cancilleres de México, Marcelo Ebrard y de Turquía, Mevlut Sabuzoglu, abordaron la importancia de mantener un diálogo cercano para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Notimex, comunicación global.